Y ya andamos por aquí, son las 9 y cuarto de la mañana Y estamos muy felices porque tenemos a nuestras amiguitas Apa y Zombie que acaban de llegar a la manada Estamos en pleno paseo y acaban de llegar Nos avisaron que ya habían llegado Y las integramos al paseo Y aquí están, aquí está pequeña Apa ¿Qué pasó Apita? ¿Cómo estás? Bueno, este es Lucho, pero aquí está Apa Ahí dándole besos a todos Es una chistosina, muy buena onda Y ya casi vamos de, bueno más bien Ya vamos de regreso, ya casi terminamos Vamos a llegar a casita de Lucho En unos breves minutos Y mientras tanto podemos apreciar aquí A la pequeña Apa que acaba de llegar Llegó muy limpia, llegó muy bien Se va a ir gris como siempre Porque se va a poner ahí a jugar seguramente con todos En la casa, muy buena onda Se van a quedar aquí unos días Apa y su hermanita Zombie Y luego al ratito va a salir Zombie Y luego ¿Quién más está por acá? Luchiano, ¿Qué pasó Luchiano? Ya casi llegamos a tu casa, vea loco Ya sabes que vamos a tu casa Estamos pasando enfrente de la casa de nuestra amiga Nala Que no la vemos Y luego enfrente de la casa de Ares Que tampoco lo vemos Y que huele al aizol Y bueno, pues aquí tenemos a Luchiano Muy guapetín ¿Qué pasó Lucho? ¿Cómo estás compadrito? Ahí vive tu amigo, vea Ahí vive nuestro amigo Nuestro amigo El enano Ares Bueno, no es enano Es bastante choncho Es un grandotón pitbull gris precioso Muy buena onda Que creo que nunca la sacan a pasear Pero dicen que sí, yo no sé Y luego por acá Nuestra otra invitadita Que acaba de llegar Doña Sammy Sammy ¿Qué trae? Su sudadera Veanla Ay, qué guapetona Sí, sí Un poquito incómodos todos Porque estamos ahí muy Muy aperrados ahorita Y bueno Aquí está Sammy Sammy Qué preciosa Sammy Sammy Cabecita de melón Ahí muy buena onda Luego por acá tenemos a Bingo Lingo Integrante del cúmulo de explosividad Luego por acá tenemos a Messie François ¿Qué pasa Messie François? Hoy sí, hoy sí Cómo bostezo, cómo bostezo Y por último la Bambi Rambi La más chiquita Pero la más Explosiva Escandalosa Y entrona La hooligan Luego por acá ¿Quién está? Aquí tenemos a Luneta ¿Qué pasó Luneta? ¿Qué haces Luna? ¿Eh? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen loca? Ahí está Luneta Muy buena onda también Y con su hermanito Baxter ¿Qué pasó Bax? ¿Qué pasó Loquillo? Aquí está Baxter Dándole el sol en la cara A ver, espérate Bueno, más bien atrás Entonces no le vemos la cara Ahí está Baxtercito Muy lindo Muy buena onda Y luego de este lado Tenemos a Chatito ¿Qué pasó Satanú? ¿Cómo estás compadrito? Estamos en el camellón Ahí todo seco Que ya, que ya que llueva Y luego por acá Aquí está Kona La que se parece mucho A Baxter y Luna A ver Ahí está Konita A ver Kona Y cianos tu carita Ahí estás Ahí estás Qué preciosa Y bueno Pues vamos a seguir caminando Vamos a ir hacia Casa de Lucho Como ya dije Y bueno Aquí estamos Ya Como en unos Tres minutos llegamos Que ya va a ser tiempo Para que Se acabe la hora De Paseo de Lucho Y hoy sí Somos muchos más Eso nos da mucho gusto Todos caminando Muy bien Un poquito jalando Por acá Apa A ver Apa Háganse su lugar Ahí estás Muy buena onda Y bueno Pues vamos a seguir Enanos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Échale Muy bien locos ¡Vámonos! No se les olvida Suscribirse a nuestro canal De YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Messier No se nos dá No se les molienda No se les olvida No se les olvida Gracias.